¡Hola! ¿Cómo están? Nuevamente estamos en Cuchillo de Los Ángeles, estamos en algo ahí medio locura porque siempre estamos en la electrónica y todo muy lindo y una cantidad de cosas pero siempre está la parte hard, la parte hard electrónica como por ejemplo Atleti Riot, gran banda en la cual estaremos comentando algunas cositas muy simpática, no es... porque tiene algo de eso, pero al mango, gritos, punk, muchas cosas pero antes suscríbanse, hagan todo lo que tienen que hacer, compartan y si les gusta la banda, bueno, dejen abajo ¿Qué les parece? Burberry Burn Dijo, fantástico, así que bueno, vamos a la banda Bueno, ahora sí vamos a dedicarnos a una super banda que es entonces Atari Teenage Riot vamos a contarnos una historia bastante loca sobre la banda Esa banda es loca Esa es loca Vamos a decir que se forma en Berlín en el año 1992 y maneja básicamente dos estilos que es el Digital Hardcore y el Industrial Su año de actividad fue en el año 2012 y luego en el 2010 hasta el presente Pero como esas etapas... ¿Qué es el Digital Hardcore? Lo vamos a tener que hacer en estilo, pero vamos a comentar un poquito que es el Digital Hardcore Forma de ataque a la cultura neo-nazi Por el nazi, por el nazi que lo crean todo el año 2012 Funcionaba del Hardcore Punk con el techno Una de sus primeras canciones le llamó ¡Casen a los nazis! ¡Qué feos! ¿Verdad? Que firman contrato con Phonogram Records ¡Gran sello! ¡Gran sello! Ahora, con el dinero que recibieron por adelantado Vieron que los sellos te adelantan ¡Hicieron un hijopute! ¡Hicieron un hijopute! No hay otra manera de manejarlo No escuchen nunca y no estén así ¡Es un hijopute! Con ese dinero que les dio por adelantado Ellos montaron su propio sello Digital Hardcore Recording El grupo nunca le envió a Phonogram Un demo, digamos, comercialmente viable Que se pudiese publicar Así que, bueno Esa fue Eso fue solamente en 1993 Así empezaron Es una hijopute! A ver, recuerdo un video un día Grandes hijopute de la música Y una de ellas es KLF Cuando decían que no querían nada Con toda la guita que habían ganado Y la quemaron en un barco Y es cierto Entonces ¿Qué eran los hijopute? Exactamente Así que, bueno Y jugaba a Milly Vanilly Que cantaba a otra gente Y le pagaban menos También Más hijopute de la música Vamos a continuar ¿Qué más, Gonzalo? ¿Qué más? Para 1995 El sello Intercourt Lo ficha para Alemania Escribiblemente Y publican el álbum Delete Yourself En su propio sello En Digital Hardcore Recording Exacto Con la de ellos Luego de 1996 La ex banda de The Beastie Boys Licenciaron el álbum Con canciones extras Y lo publicaron Con el título de Barberley Barn Ese es el disco que les recomiendo En su sello Grand Royale Fueron manda soporte De Utanklang Reza Grande Machine Nanachinale Ministri Moby And Beck Raro que es Beck También en 1995 Se unen a la banda De la artista Nick Endo Exactamente Muy loco que este Beck No sé si ustedes conocen Beck Beck tiene La parte tropical Les puedo asegurar Que no tiene nada que ver Con la Teche Riot Beck depende del disco Cada disco De Beck Es distinto Entonces De repente Si le cuadran la gira Ligaron Ligaron muchísimo Ahora Después de Toda esta actividad De 1996 De cansan un poquito Para 1999 Publican el álbum 60 Seconds Wipeout En este caso También les pasa Que Hanin Elias Deja la banda En el show En la Braxton Academy La Braxton Academy En el Reino Unido Estaban en el show Y tipo Chao muchachos Aca Pero como debe ser A ver La banda viene con todo esto Y el pa'ca Pero te he quitado Ya está Luego vienen Como sin reportes Cancelan el plan De la gira Con Nene Chinay Para el año 2000 Para recargar energías Y Carl Crack Necesitaba recuperarse De un ataque psicótico Carl Crack marchó Exactamente Carl Crack Empieza a tener ataques Psicóticos Y bueno Para el año 2000 Comienzan a producir Un nuevo álbum Pero el 6 de septiembre Del 2001 Carl Crack Entonces muere Por una sobredosis Sin saberse públicamente Con qué sustancia Lo que se sabía Sí Por comentarios Y por lo que se comentó Dentro de la banda Es que Sus brotes psicóticos Estaban volviendo Y que él decía Prefiero morir Que vivir como un zombi Medicado Así que Dicho y hecho Así que Hay mucha duda En cuanto a Qué es lo que pasa Entonces En esos casos Muchas veces Pero bueno El hecho es que Bueno Palmó Deatamente No se siguió Y bueno Y luego tenemos Obviamente En el 2006 Bullying at a Dines Riot 1992-2000 Que es el clásico Grandes éxitos Cuando no hay discos Los comentamos Ya en el tema De los discos En el cual vamos a dejar Para acá La explicación De por qué Sabes esto Y se presenta Con el track Activate Vía Soundcloud Esto es bueno Al nuevo en sí Que es X-Kidtronic En 2011 Publica el álbum This is Keep it real En Deep Mac Exactamente El show de Steve Aoki Ya lo habíamos comentado Hace un show de Steve Aoki Y luego El video del tema Black Flag Fue nominado Para la frecución TV De categoría Mejor canción De protesta Me parece La más bien inventada Y en 2016 publica El álbum Play 7 Así que Bueno Más o menos Un poquito de la historia A mí me gusta ¿Vos no la conocías En realidad? No la conocía La conocí directamente En el primer Hicimos unos directos Para la gente Que no sabe De YouTube Ya se está viendo En Facebook Ahí lo vas a ver exactamente Hicimos unos directos En el cual Trajimos a unos chicos De un programa De rock Hicimos una cosa Rocktronica Y ahí le sugerí Banditas Y en eso Sale el nombre Atletish Riley Y cuando lo escucho Me dice Pasta re hardcore Es Atletish Riley Una banda muy izquierdosa Con una historia Bastante ensalada También Donde hasta el MC Se les termina muriendo Y no es digamos Una sobredosis Por Google Sexo, droga, rock and roll No, no, no Complicaciones De la psicosis Así que Bueno chiquilines Esto sale en Red Riot Si quieren otra banda Así Nos dejan abajo Nosotros hacemos Una pequeña review También de algo Nos dicen Capaz que sería bueno Hacer una review Del disco Voy a traer el disco Así que lo tenemos Para que no quede como rato Ahí va Y bueno Hacemos una Siguiendo las reglas De YouTube 3 segundos por tema 3 segundos por tema Así que podemos Podemos poner eso Radar Clan Se ha quejado muchas veces De que pone 3 iguales Multan Así que nos arriesgaremos Hasta Tiraremos Para la chancleta Pero obviamente No será en el momento De que hagamos El Tomorrowland Porque si Nos vamos a liar A todos Ya nos quedó Muchos strikes Así que ya Nos vemos En el próximo video Compartan Compartan Todo lo que tienen que hacer Y bueno No solamente El técnico Vive la gente A Invermusi Electrónica También hay ambiente Sí, exactamente Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!